Desde la base de carabineros de la Policía Metropolitana de Bogotá les damos la bienvenida a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada ocho días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. Fuera de los 438 mil héroes de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional en el área de operaciones o en actividades de vigilancia, hay otros héroes que realizan un extraordinario trabajo y que son garantía de éxito en la misión. Salvan vidas, rescatan heridos, previenen delitos y divierten a grandes y chicos. Los caninos en la Policía Nacional realmente son multidimensionales, podemos encontrarlos en las terminales aéreas, en las terminales terrestres, también los podemos encontrar en procedimientos con flora y fauna, algunos de ellos también están especializados en detectar dinero en las terminales específicamente o realizamos acompañamientos a algunos entornos escolares en cuanto a prevención. Estos héroes hacen parte del grupo de carabineros de la Policía Nacional y en la actividad operativa conforman binomios junto con sus guías. Se crea básicamente con la necesidad de suplir y garantizar el recurso canino para las unidades policiales a nivel país. Contamos con razas establecidas, amparadas bajo nuestro manual logístico, con razas características que posean habilidades en pro que garanticen el trabajo policial. Estas razas son el pastor belga Malinoa, el pastor alemán, el pastor holandés, golden retriever, labrador retriever. Los caninos de la Policía Nacional son ampliamente reconocidos por los importantes éxitos operacionales, especialmente en la lucha contra el narcotráfico en puertos y aeropuertos. Pero para llegar al campo operativo, estos héroes pasan por un estricto entrenamiento y cuidados que empiezan en el criadero Caballar Mancilla de Facatativa. Nuestros caninos de la Policía Nacional tienen como finalidad prestar el servicio en cada una de las unidades de carabineros y guías caninos distribuidas a nivel país. Básicamente tienen la función o se emplean para la detección de sustancias en diferentes especialidades. Dichas sustancias pueden ser las sustancias antinarcóticos, sustancias explosivas, detección de fauna y flora, detección de búsqueda de ioteo, rescate, búsqueda de cuerpos en desastres naturales. También contamos con la especialidad de hidrocarburos y la especialidad de detección de divisas, tabaco y licor. En nuestro quedadero canino de la Policía Nacional manejamos cada una de las etapas, como antes lo dije. Manejamos básicamente lo que es la reproducción, gestación, etapa de neonatos, crianza y adiestramiento para posteriormente ser entregados a la escuela de adiestramiento canino, adscrito a la Dirección Nacional de Escuelas, para que terminen como tal el proceso de adiestramiento. En ese momento se le asigna a un funcionario guía canino para que generen ese vínculo binomio guía canino para que puedan ejercer su servicio a nivel país. El criadero caballar Mansilla cuenta con todas las herramientas tecnológicas necesarias para garantizar la mejor condición de salud de quinos y caninos desde el momento de la gestación. Entre ellos están un laboratorio de reproducción, laboratorio clínico, ultrasonografía, rayos X, parideras, sala de neonatos, sala de urgencias y quirófano. Nuestros caninos desde su momento en que se realiza la fecundación y se confirma la gestación se empiezan a ejecutar diversos ejercicios con el fin de generar ese vínculo con el ambiente externo. Básicamente son ejercicios de impulsos sonoros, térmicos, auditivos, que vayan generando y se vayan transmitiendo genéticamente durante el proceso de gestación a cada uno de los neonatos. Una vez nacen, desde el momento en que nacen, se les empieza a realizar ejercicios especificados mediante la técnica biosensor e imprinting con el fin de desestimular, estimular, potencializar y generar impulsos en ellos a fin de evitar o retirar temores que se les puedan generar. Estos cachorros tienen todavía seis meses de edad, están en una fase de imprinting que es la familiarización a escenarios, ambientes y a texturas. También hacemos lo que es la potenciación de impulsos mediante el juego, lo que es la caza y la presa del juguete, para que sean unos perros aptos para el servicio de policía. Principalmente lo que hacemos es que el perro tenga una estabilidad emocional y que le guste el juego. Después del entrenamiento en la especialidad que puede ser antinarcóticos, rescatista, antiexplosivos o hidrocarburos, el canino está capacitado para empezar su trabajo operativo. Nosotros a los nueve meses de edad, entre nueve meses y un año, ya es un perro que está estable emocionalmente, tiene potenciados sus impulsos y puede ir ya a trabajar en unidades policiales como apoyo al servicio de policía. Los caninos que cumplen ocho años en la institución en el campo operativo serán pensionados y llevados al hogar geriátrico de la policía o son entregados en adopción. La Policía Nacional tuvo a bien en el año 2014 fundamentar y estructurar la unidad geriátrica canina de la Policía Nacional. Tiene básicamente la finalidad de recepcionar todos los caninos a nivel país que hayan cumplido con su tiempo en el servicio para la Policía Nacional. El promedio de etapa de vida para ellos se oscila entre los 16 a 18 años. Una vez recepcionados en la unidad geriátrica, se les garantiza la alimentación, la atención médico-veterinaria, jornadas de ejercicio, prevención del estrés, con espacios verdes como ustedes los pueden denotar, donde ellos básicamente lo asocian a descanso y recreo para ellos. Es algo que prácticamente pienso yo que la persona lleva como en sus venas, porque para poder ser guía canino se debe tener algo muy importante y es que te deben gustar mucho los animales. En el caso mío, pues a mí siempre me han gustado los animales, especialmente los caninos y fue eso el principal motivo que me llevó a que llegara a hacer el curso de guía canino como tal y pues gracias a Dios hoy estamos en esta hermosa especialidad y pues me siento muy contento de poder pertenecer a esta especialidad. Dormir. Con el lado. Descon el lado. Eso es, muy bien. Muchos de los caninos que son entrenados en el criadero canino caballar mansilla van a formar parte de las escuadras de entrenamiento que tiene la Policía Nacional para campañas de prevención y educar a los ciudadanos. El show de relaciones públicas o la escuadra de relaciones públicas es un gran espacio que se gana con los niños, con las personas que se requieren para realizar actividades de prevención, netamente. La Policía de Carabineros hoy cuenta con 1.278 caninos desplegados en el territorio nacional. Durante el 2019, a través de los binomios caninos, se ha realizado la incautación de más de 8.570 kilos de sustancias alucinógenas como base de coca, azuco, cocaína, marihuana y heroína. Se han incautado 32 armas de fuego y se han logrado 199 capturas. Y ahora aquí en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional de los Colombianos damos la bienvenida al señor general Hernán Alejandro Bustamante Jiménez. Señor general, bienvenido a nuestros héroes. Muchas gracias, muy amables, por su invitación. Acabamos de ver un video muy bonito de cómo es la formación de los caninos de la Policía Nacional, los caninos de los carabineros, pero hablemos un poquitico del origen de la Policía de Carabineros. Bueno, la Policía Nacional siempre en desarrollo de sus actividades estratégicas y sobre todo dar una respuesta en su momento como lo fue la creación de diferentes especialidades y ser más complementarios e integrales. Se crea todo lo que fue el servicio de guías, es decir, esto a partir del año 62 fue muy importante, sobre todo uno como acercamiento a lo que corresponde a la comunidad, pero también prestarle un servicio en lo que corresponde a los diferentes servicios extraordinarios que llamamos nosotros como los estadios, como todo lo que corresponde a los aeropuertos, terminales de transporte. Y ellos nacen con unas primeras importaciones que fueron traídos de Alemania, que fueron los pastores. Por eso ustedes ven en nuestro símbolo a una cabeza de un pastor alemán. Dentro de estos ya se empezó también a desarrollar diferentes especialidades. Es decir, nosotros en el tema de guías tenemos todo lo que corresponde a los muy comunes o los más conocidos que tenemos son los perros que hacen todo su trabajo de antiexplosivos, están los que son de antinarcóticos, está todo lo que corresponde a rastreo y oteo, que es otra de las grandes especialidades que tenemos. Y de igual forma, a través del grupo Conalzar que se creó recientemente en la Policía Nacional, también ahí tenemos otra especialidad que es los que ayudan. Cuando tenemos emergencias invernales o tenemos desastres naturales, estos carinos se ayudan también a encontrar a personas en medio de lo que se nos ha venido presentando en el país. Por eso la Policía Nacional fue transversal en el servicio de los guías a través de toda esa oferta que tiene nuestra institución. Esto con el objeto de facilitar el trabajo para nuestros policías, pero de igual forma hubo algo también o un aspecto muy relevante y era tener un chabucanino. Por eso ahí también se empezaron a adiestrar nuestros perritos, hacerle un acercamiento sobre todo con los niños en comunidades que son vulnerables y llegar con ese chabucanino, esa cara amable que tiene nuestro personal, que generan toda esa actividad, pero también con algo muy educativo. ¿Qué fue lo educativo? Que desde la niñez empezaran a tener primero un respeto por los animales y segundo ver cómo sí pueden a través de ellos llegar a generar ese cariño que tenemos que tener nosotros con los animales. Señor General Gustamante, una de las prioridades de la Policía en el presente y en el futuro es fortalecer la presencia de los carabineros en el sector rural. ¿De qué manera se está haciendo eso y cómo el sector rural está recibiendo a su policía? Pues la Policía Nacional desde sus mismos inicios ve una gran importancia en el área rural del país. Primero porque el país tiene un 93% como característica de ser rural. Dentro de esto ustedes saben que hubo una evolución, muchos de las veredas y corregimientos empezaron a crecer y realmente empezamos a encontrar diferentes orígenes del crimen en lo rural. En este momento nosotros estamos fortaleciendo la dirección de carabineros también de acuerdo con el gobierno nacional de lo que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, quedó en la política estratégica sectorial y de igual forma quedó en el Plan Estratégico de la Policía Nacional 2019-2022, donde una de las prioridades tiene que ver precisamente una, lo que es todo lo que corresponde al capital natural. Es decir, esa protección del capital natural para el gobierno nacional es una política pública. Segundo, tenemos que tener y combatir todo lo que es el crimen organizado, es decir, como un sistema. ¿Qué tenemos ahí? Principalmente la minería ilegal, todo lo que corresponde a los cultivos ilícitos, obviamente que es otra de las grandes misiones que tiene la Policía Nacional y de igual forma también lo que es el acaparamiento de tierras. Es decir, por ejemplo, eso es un delito principal en algunas ocasiones que generan una deforestación. Y ahí viene todo lo que es el tráfico de flora, fauna y todo ese trabajo que estamos haciendo. Vamos a hacer una pausa, señor general, para unos mensajes institucionales y ahora quiero que hablemos del tema de los proyectos productivos que llevan al sector rural. Proyectos concretos que adelanta su policía de carabinero, señor general Bustamante, en el sector rural. Bueno, usted sabe que por esencia la Policía Nacional ha tenido esa característica del servicio del carabinero que es netamente de proximidad hacia la comunidad campesina. Dentro de esto hemos tenido grandes proyectos que son los proyectos productivos. Los proyectos productivos hacen parte también de esas políticas públicas que se generaron a través del Ministerio de Agricultura que nosotros venimos acompañando. Y dentro de esto está hasta la asesoría técnica, está todo lo que son los mercados campesinos, que también ha sido un tema de comercialización de esos productos y haciendo ese acompañamiento en diferentes ámbitos, pero también articulado con otras agencias, con otras instituciones, como es el mismo SENA, como es el Ministerio de Agricultura, como se los decía anteriormente. Pero también ha habido alguna ayuda de otros gobiernos que han venido ayudando aquí a este programa, como es el mismo Estados Unidos, ha estado Gran Bretaña, ha estado Noruega. Y tenemos otras fuentes de financiación que directamente proporcionan todo ese trabajo articulado para generar esa comercialización y esa producción en el tema agrícola. Y por eso cada que hay un campesino, ve un carabinero, lo recibe con mucha alegría, desmozador. Es correcto, ese es el gran objetivo. Ese es el gran objetivo y lo están logrando, sin duda alguna. Vamos a mirar este video, señor general y señores televidentes, sobre la formación de los equinos en los carabineros de la Policía Nacional. Los equinos también son héroes que hacen parte del escuadrón de carabineros que garantizan la seguridad rural y la vigilancia urbana. Los orígenes de los carabineros se conocen cuando el libertador Simón Bolívar establece a un grupo de su guardia personal como escuadrón de carabineros, quienes fueron la punta de lanza de todas las batallas y héroes en los encuentros con los realistas en Pizba, Paya, Corrales, el Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá. Esta última en la batalla que libera definitivamente el territorio colombiano del dominio español. El grupo de carabineros de la Policía Nacional hoy cuenta con más de 2.644 equinos para el cumplimiento de su misión. Desarrolla actividades preventivas y disuasivas empleando el equino como medio de locomoción. La misión de los carabineros específicamente se retoma a las zonas rurales, aquellas zonas donde los campesinos realizan sus actividades. No necesariamente estamos en las zonas rurales, también hay algunos servicios, algunas prestaciones de servicios que se hacen en las zonas urbanas, podremos manifestarlo como por ejemplo el estadio, que es un servicio prioritario, algunos humedales, parques y algunas veredas muy cercanas a la zona urbana que no son consolidadas rurales, pero que tienen esta característica que aún trabajan y persisten los campesinos en estas zonas. Nosotros tenemos la responsabilidad y el cuidado de los cerros orientales en la ciudad de Bogotá. Patrullamos lo que son todos los humedales. En estos momentos vamos a salir a hacer un patrullaje rural sobre el Cerro Pico del Águila que se encuentra sobre la Cincumbalar y allá verificamos lo que es el tema de la gente, que no haya gente subiéndose por senderos prohibidos, que no se encuentren realizando talas prohibidas. Igualmente también tenemos interacción con los ciudadanos que viven en el Cerro. Para mí la experiencia más bonita que tenemos es cuando salimos a un servicio y la ciudadanía del pueblo colombiano nos admira no tanto por nosotros los policías, sino por nuestros semovientes. Día a día nosotros con nuestros semovientes, primero que todo se le empieza a dar la alimentación a muy temprano, 6 de la mañana ya se le empieza a dar la alimentación. Después de eso nos dedicamos completamente a hacerle aseo a las pesebreras, a donde duermen ellos, donde están ellos, donde descansan. De ahí nos alistamos para salir al servicio, entonces siempre comenzamos haciéndole aseo, un muy buen aseo al semoviente en todo el cuerpo para poder alistarlo y tener una muy buena presentación tanto del semoviente como de su jinete para salir a cualquier clase de servicio. Y es de corazón que realmente uno ama estos semovientes y aprende uno a querer muchísimo sus caballos. Durante el 2019 la unidad de carabineros ha logrado la incautación de más de 738 kilos de sustancias alucinógenas como base de coca, bazuco, cocaína, marihuana y heroína. Se han incautado 47 armas de fuego y se han capturado 739 personas. La razón que dice que el caballo es el mejor amigo del hombre, yo diría que el perro también. Pero miremos, señor general, la presencia de la Policía Nacional también en las zonas de concentración rural donde están los antiguos desmovilizados de la FARC. Nosotros hemos tenido una excelente experiencia con lo que son los espacios territoriales para la reincorporación y esto ha hecho que también volvamos a tener esa policía de proximidad, sobre todo en territorios donde hubo mucho conflicto, mucha violencia y sobre todo el campesino fue víctima precisamente del conflicto con los temas de violencia. Por eso empezamos a hacer un trabajo primero con la niñez en esos espacios territoriales en donde actualmente tenemos 24 en todo el territorio nacional. Estamos desempeñando no solamente esa labor preventiva sino algo que nosotros llamamos en nuestros procesos que se llama la transformación institucional en esas zonas. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con la historia apasionante de los carabineros de la Policía Nacional de los colombianos. Señor General, medio ambiente, ¿qué es tan importante? Cada día cobra más importancia el trabajo en la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Ahí también están nuestros carabineros. Sí, dentro de esto nosotros tenemos unas líneas gruesas sobre todo lo que ha sido el tema de la minería ilegal, todo lo que también corresponde asociado a delitos principales como es el acaparamiento de tierras, el tema de la comercialización de maderas que está generando una gran deforestación bastante grande en el país. Sin embargo, las cifras del IDEAM últimamente nos han dejado como algo a favor. Es decir, entre el año 2017 y 2018 había una reducción del 10% en deforestación. Pero cuando usted empieza a mirar todo lo que es el capital natural, encontramos también el tráfico de flora, fauna, todo lo que ustedes pueden observar en las ciudades, en fin, cómo se hace toda esa parte. La Policía Nacional empezó a hacer un trabajo primero de investigación judicial. Es decir, cómo nosotros podríamos tener elementos materiales probatorios para llevar a alguien a juicio. Pero no solamente esa persona que comercializa, sino por el contrario, toda la cadena criminal que se genera alrededor de todos los diferentes delitos que tenemos, como lo que es el ilícito aprovechamiento de recursos naturales, todo lo que corresponde también a la contaminación. Porque es que, mire, a veces las personas piensan, bueno, estamos acabando con los bosques. Pero lo que es minería ilegal, la gran contaminación que nos genera alrededor de ese tema. De igual forma, todo lo que ha sido el acaparamiento de tierras. Y con conocimiento de causa de parte del señor General Bustamante, duró 14 años fuera de Bogotá, recorriendo todo el país. Pero bueno, mire, así como los seres humanos se jubilan, pues los caninos y los sequinos también se jubilan. Miremos en el siguiente informe cómo es este proceso aquí en los Carabineros de la Policía Nacional. La Policía de Carabineros estableció un plan de adopción para que los hogares colombianos que deseen tener uno de estos héroes lo puedan hacer. La primera opción siempre será para el guía canino por el estrecho vínculo que se dio durante ocho años de trabajo en Binomio. El 100% de los guías, lógicamente, termina su ciclo de trabajo el canino y es lógico que uno quiere terminar el resto de su vida con el perrito porque es un ser que le brindó a uno de cierta forma mucho afecto porque ellos son muy agradecidos con uno. Le dieron mucho positivo en el tema laboral, se encargaron de enaltecer inclusive a la persona que está trabajándolos porque son ellos los que hacen el trabajo prácticamente por uno. Entonces, ¿cómo no querer uno quedarse con el perrito después de tanto trabajo y tanta entrega dada al Estado y a la policía? Claro que sí. Cada uno de los ciudadanos colombianos tienen la posibilidad de hacer parte y vincularse activamente a nuestro programa Adopta un Héroe. Es una iniciativa con el fin de brindar alegría cada uno de los hogares de los ciudadanos y a su vez poder brindarles un poco más de cariño y recompensarles ese esfuerzo y sacrificio que hicieron cada uno de nuestros caninos durante su servicio. Soy la guía de Choco. Choco tiene nueve años. Fue entrenado para adestramiento de hidrocarburos. Él detecta la materia prima como tal del hidrocarburo que es el crudo y sus derivados que es ACPM, gasolina y nafta. Está capacitado para detectar posibles fugas o válvulas que pueden poner algunos grupos armados para el apoderamiento de la misma sobre zonas donde existan oleoductos. Él detecta a través de moléculas de olor la sustancia, así la válvula se encuentre cerrada temporalmente o se encuentre en fuga. Actualmente Choco se encuentra en la unidad del criadero Caballar Mancilla en Facatativán, sobre el kilómetro 3. Choco ya está en espera de encontrar una familia el cual le quiera dar un hogar para que lo cuiden ya lo que le queda el resto de su vida. Hemos tenido experiencias muy satisfactores, muy gratificantes con los adoptantes de nuestros caninos. Familias que les han servido de motivación, de inculcar en ellos mucho más el amor por las mascotas, el respeto hacia ellas, generan un vínculo ser humano canino, contribuyen en alguna de las actividades copias del diario. Tenemos una experiencia muy relevante, una familia adoptante con una limitación física y nuestro canino en ese momento ya le aporta actividades como alcanzar los zapatos, traer algún elemento requerido por esta ciudadana. De igual forma, prender y apagar la luz, que ya lo lo terminó de aprender nuestro canino. Entonces son experiencias muy satisfactorias que nos motivan cada vez más para realizar y esforzarnos en nuestras actividades diarias para poder garantizar el servicio de nuestros caninos a nivel país y una vez cumplan la etapa senil, poder entregarlos en las mejores condiciones fisiológicas y poder brindar esa alegría en cada uno de los hogares colombianos. A la fecha se han entregado a nivel nacional 172 caninos en el programa Adopta a un Héroe. Actualmente tenemos 60 solicitudes más. Cada uno de los interesados se puede acercar a las unidades de carabineros y guías caninos a nivel nacional y solicitar información sobre los caninos que cumplan dichos requisitos para poder ser entregados en la adopción. A rezar. Gracias Señor por estos alimentos que vamos a tomar, que sean beneficio para nuestro cuerpo, alma y mente. Amén. A pesar de que es un proceso animal, es muy humano esto de la jubilación. Es correcto. Esto hace parte de esos procesos y procedimientos que tiene la Policía Nacional y sobre todo cuando ellos han cumplido esa gran labor. Muchos dicen que no debemos decirle su vida útil porque pues son seres vivos. Sin embargo nosotros en esto tenemos unos protocolos están estandarizados en donde en promedio un canino trabaja hasta 8 años de edad. De ahí ellos pasan a una parte que se pueden ser adoptados, otra nosotros los cuidamos en nuestros propios territorios que tengamos en las diferentes partes del país y lo mismo sucede con los equinos. Los equinos en promedio son entre 15 y 18 años de servicio. Ahí ellos ya se les hace, igual que a los caninos, se les hace una ceremonia. Esa ceremonia se les coloca y se les hace un reconocimiento tanto a su vida, que ese sí no se pensiona, ese sí sigue con nosotros. Y lo mismo del jinete. Señor General Gustavante, muchas gracias por haber estado en nuestro CEROS. A ustedes muy amables. Y a ustedes, señores televidentes, también. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy en Nuestro CEROS. Nos encontramos dentro de 8 días con una nueva emisión, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico, nuestrocerostv arroba gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter, arroba mindefensa. ¡Gracias!